La revista Más Allá 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 que haya que poner sobre la mesa a la hora de investigar fenómenos. Como muy bien ha comentado muchas veces mi buen amigo José Manuel García Bautista, yo llegué a un momento en este país donde la investigación se hacía con una tabla de ouija e intentando contactar con un medium con el más allá. Yo lo respeto, respeto ese método de investigación, pero no lo comparto. Yo creo que tenemos herramientas mucho más poderosas que nos pueden ayudar en un momento determinado a encontrar una solución que sea aceptada por una comunidad más o menos científica, pero sí, por supuesto, mucho más extensa. Y es lo que yo he intentado hacer a partir de eso. ¿Y es posible darle explicaciones lógicas, científicas y técnicas a psicofonía, a ovni, etcétera? Yo, que soy un apasionado de la biografía de Einstein, porque creo que es un personaje que nos ayudó a cambiar el concepto que teníamos pitagórico y aristotélico completamente absoluto de universo por un nuevo concepto relativista que a día de hoy está a punto de desaparecer para entrar en otra faceta. Cuando él propuso por primera vez, a principios del siglo XX, su teoría de la relatividad, hubo científicos del calibre de Niels Bohr, por ejemplo, que tildaron de gilipollez textualmente una idea como pueda ser la teoría de la relatividad que hoy nos ayuda a comprender mejor el universo. Hace 300 años la capacidad que teníamos de comunicarnos con un aparatito así de grande como un teléfono móvil que tenemos hoy, hubiese sido tildado de magia negra, de satanismo, de brujería, seguramente el que hubiese comentado hubiese acabado en la hoguera. Yo creo que poco a poco la mayoría de los fenómenos que ahora mismo tenemos como paranormales o paracientíficos, tarde o temprano tendrán una explicación. Lo que pasa es que vivimos en una época en la cual todo está perfectamente estamentado, está perfectamente organizado, todo está medido, todo está homologado, y la ciencia es todavía muy reacia y sufre, yo creo que una enfermedad que la pone casi casi a nivel de inquisición, en la cual si algo no lo puede explicar lo da como falso, pero no solamente eso, sino que también da como mentiroso, como un propagador de bulos a la persona que lo investiga. Yo estoy seguro que la última faceta que nos queda en la ciencia para poder aunar conocimientos y tener una visión global del universo que nos rodea, es poder mezclar esa ciencia empírica, física, que se basa en la matemática, con la otra faceta que nos distingue de los animales, que es más espiritual. En el momento en que seamos capaces de poder mezclar las dos visiones del universo, una visión más global, seremos capaces de entender algo tan sencillo como de dónde viene la vida y de dónde viene la inteligencia submana, algo que a día de hoy nadie ha sido capaz de demostrar. Ustedes están escuchando ruiditos de fondo, no es que estemos escuchando psicofonías, es que estamos en el Hotel Pasarela, en plena evolución, frente a la Plaza de España, y entras a la gente, hay ambiente, que eso es otro de los privilegios, ¿no? Para José Luis, que lo hemos pillado, metido en el maremán de la jornada del misterio de cada año de Sevilla, compartir con amigos que vienen, divulgadores que vienen, y conocer Sevilla también es un acicate, ¿no? ¿Sevilla dentro de esta España misteriosa tiene algún misterio en concreto? No, no, y además es una faceta pendiente porque yo creo que nos encontramos no solamente en la cuna de grandes misterios, sino en algo que es mucho más importante, y es la cuna de grandes cerebros hábidos de misterio. Quiero que es una zona donde por su propia cultura, su propio folclore, su propia antropología, estos temas gustan. Sucede algo muy similar en la zona del Levante Español, por la que yo me muevo más, toda la zona que va de Valencia, Alicante, Murcia, Almería, son zonas donde el misterio sigue vivo y la gente todavía tiene una apertura de miras que, como comentábamos antes, desgraciadamente muchas veces nos la quieren pintar como que es lo opuesto a la ciencia. No tiene por qué ser así. Yo siempre he pensado que la curiosidad del ser humano es precisamente lo que nos hace seres humanos, y no seguiríamos siendo homíninos que fuamos a cuatro patas de árbol en árbol. La curiosidad, la necesidad de descubrir, la pregunta de quiénes somos, a dónde vamos y a dónde venimos, es lo que nos ha hecho evolucionar, y por eso es para mí un privilegio poder estar en una ciudad como Sevilla, en una zona como es Andalucía, donde estos misterios siguen vivos, y sobre todo hay excepcionales investigadores que los mantienen así. Eso en primer lugar te lo agradecemos, el darnos el privilegio de tu visita. Ediciones Absalom publica este maravilloso libro, esta España misteriosa, este detective de lo insólito. A grosso modo, ¿qué vamos a encontrar dentro de este libro? Pues yo creo que si tuviésemos que resaltar algo especial de lo que en este libro se encuentra y en otros no, sería que está contado desde el punto de vista más humano. No se trata de un catálogo o un convenio de casos como podamos encontrar en otros autores, en otras ediciones en las cuales se nos pone un caso, se nos muestran los testigos, y al final se intenta dar una conclusión, sino que se cuenta la investigación desde el punto de vista humano. Además es como una guía de viaje. Claro, las personas van a encontrar esa guía de viaje reflejada desde el punto de vista, en este caso mío, muy novelada y contando también las anécdotas, porque hay que reconocer que a las personas que nos gustan este tipo de misterios, nos gusta el riesgo, entre comillas, nos gusta pasar miedo, y muchas veces lo pasamos. Y otras veces también... Yo estoy acostumbrado, me miro al espejo de la mañana. Pero también hay anécdotas, porque muchas veces la propia situación así lo invita. Yo, por ejemplo, y es una de las anécdotas que a mí todavía me hacen sonreír y que viene reflejada en el libro, es cuando nos convinaron, nos invitaron a acudir a un cementerio de una pequeña población, porque decían que había aparecido, en el interior de la pared de uno de los nichos, había aparecido la silueta de la mujer que ahí estuvo enterrada. Y bueno, nosotros cuando llegamos allí, era un nicho que estaba a la altura del suelo, lleno de telarañas, lleno de porquería, porque llevaba 50 años cerrado, allí ya no quedaba nada, y allí no se veía. Yo me acuerdo que mi amigo Fernando Rosillo, también compañero de investigaciones, buscó un trapo, buscó un cubo de agua, se metió dentro. Claro, el disparo de los santos, la tradición que tenemos en los cementerios en España, es ir a arreglarlo. Y allí pues iba gente que se iba congregando, va a hacer sus tareas, y cuando lo vieron salir del agujero lleno de telarañas, lleno de barro por todos lados, yo me acuerdo que corrían como arma que corta el diablo. Y todavía es una anécdota que se puede contar con alegría. Van a encontrar eso, ¿no? Ovnis, apariciones marianas, pero todo muy simpático, muy en plan anecdótico, y eso para coger el libro y decir, voy a empezar el viaje que hizo José Luis, y voy a seguir el viaje que hizo José Luis. Además hay una cosa que a mí es el mejor pago que pueda tener, la mejor recompensa por este libro, es que ya empieza a recibir, nada más publicarse, cuando lo estuve en la mano, lo primero que hice fue enviar un ejemplar a cada uno de los testigos que aparecen aquí. Y para mí lo que es una tremenda satisfacción, tal y como está el medio de comunicación, que tú lo sabes mejor que yo, es que al testigo hoy en día se le trata muy mal, sobre todo con estos temas. Yo tengo la gran satisfacción de que ya empieza a recibir cartas, empieza a recibir el retrofit de las personas que lo han leído, y en todas aparece el agradecimiento, no solamente porque aparezca fielmente relatada su historia, sino porque se haya hecho con el cariño y con la dedicación con la que se ha hecho. O sea, no buscando el morbo o buscando la exaltación del fenómeno, sino simplemente transcribiendo lo que el testigo ha dicho. Para mí la fidelidad al testigo es primordial. En un medio de comunicación y en una época como la que vivimos ahora, yo creo que sobre todo el investigador debe ser terriblemente sincero y terriblemente fiel a lo que el testigo dice, por supuesto respetando en todo momento lo que le está narrando. José Luis Tajada, esta España misteriosa, este detective de lo insoleto, de ediciones Apsanon, que ya lo puede encontrar en cualquier librería, ante todo gracias por esta charla, y sobre todo un preámbulo, un pequeño guindita, un hombre tan científico, tan ingeniero, ¿sigue creyendo? Sí, de hecho la única cosa que yo he aprendido, y suena a lo mejor un poco grandilocuente, pero lo digo desde la humildad, lo más importante que yo me pudo llevar después de 20 años investigando el misterio, es que el misterio existe. Que nos guste o no nos guste, yo creo que es una faceta preciosa y que nos hace más humanos, es que todavía hay muchas cosas que carecen de explicación y que pasará mucho tiempo hasta que puedan ser explicadas. Que uno se encuentre, como yo lo he hecho, con un fragmento de barro que guardan unas monjitas en un convento de Clarisas Nazarenas, en mitad de Castilla-La Mancha, y que te digan que ese fragmento de barro posee una imagen de una virgen que crece, que ven cómo año a año va creciendo, pero que además aporta una serie de sanaciones milagrosas a quien se encomina de él, para una persona de ciencia como yo, resulta una locura. Cuando uno constata con la última tecnología, cuando se hace una tomografía, se ha computarizado año tras año, y se sigue comprobando que eso realmente está adquiriendo volumen, y no tiene una explicación, eso es cuando realmente uno se tiene que plantear, muchas veces en contra de la creencia actual que hay en la sociedad, que parece que estamos perdiendo muchos valores, uno se tiene que plantear que el camino no es solamente ciencia, hay algo más que no conocemos, que está vivo y que nos hace grandes cuando somos capaces de comprenderlo, por lo menos de intentar. José Luis Tajada, sigue usted por favor investigando para que nosotros sigamos disfrutando. Muchísimas gracias. Bueno señores, José Luis Tajada, un detective de lo insólito que nos trae la España misteriosa aquí, en Cronos. ¡Gracias!